Amigos sean bienvenidos a las misiones de la historia de ahora si esta nueva temporada al puro estilo Mad Max Vamos a ver que las misiones comienzan y nos piden que vayamos a hablar con dos NPCs Vamos con ellos El primero de ellos se encuentra aquí en el marcadero enterrado Y se encuentra en esta casita aquí rápido antes de que la tormenta nos mate Y es Hope Hablamos con Hope y nos dice que onda wey como esta? Si 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 deja que se encargue de eso por ahora Bueno la ubicación de Hope es aquí Y después de aquí nos tenemos que mover hacia acá Así que vamos a darles una vuelta 2000 años mas tarde Llegamos acá y llegamos con nuestro amigo Jones Hablamos con el Y con eso empezamos nuestras misiones de la historia La misión nos dice Implique daño a oponentes mientras utilizas un potenciador en vehículos El potenciador es el nitro Se supone que mi coche tiene potenciador de nitro Osea es el coche del jefe Evidentemente voy a poder hacer daño Pero a ver Órale cabrón Ahí está atropellado así con todo Viento Ahora para otra misión nos va a pedir el nitro impulso Nos va a pedir que destruyemos 100 estructuras o elementos bajo los efectos del nitro Así que nos echamos una Con una atrapa baja hacia el nitro Podemos destruir todo Listo como ven ya tenemos nuestra misión Bastante fácil así Ahora nos va a pedir instalar modificadores al vehículo Son las cajitas Comprar una cajita Agarra otra cajita O aquí hay otra cajita El chiste es que le pongamos 4 Ahí está Completado Ahora nos pide que vayamos a ubicaciones emblemáticas Como es el caso de esta zona Y tenemos que registrar contenedores en esta ubicación Tenemos que registrar un total de 10 contenedores Las ubicaciones emblemáticas de Páramo Son todas estas O sea de verdad hay muchas Así se puede sacar Nada más nos falta uno Logramos Y ya tenemos nuestra misión completada Ah nos va a pedir que recojamos 6 dispositivos en Páramo Estas son las ubicaciones que tenemos A ver si lo podemos hacer dentro de la tormenta Vamos por ellos Mira aquí está el primero Son estas camaritas Hay que tomar 6 de estas camaritas Uno Aquí está otro Aquí está otro Aquí donde se encuentra el jefe está otro Aquí está otro Si nos alcanza Si nos alcanza No Si lo contó Si lo contó Llevamos 4 Bueno Siguiente partida Ahora si Donde lo habíamos dejado Perfecto Continuamos con esta Llevamos 5 Hola buenas tardes Ah mira aquí está la última Bien todos Última camarita La tomamos y listo Y al parecer listo Con esto ya son todas las misiones de la temporada Para ¿Cómo está? ¡Gracias!